El relato que escuchamos este domingo es muy elocuente, muy conocido. El relato del publicano y el fariseo. Y yo creo que ambos personajes se nos presentan como el modelo y el antemodelo. El buen ejemplo y el mal ejemplo. De hecho podemos encontrar muchas diferencias y similitudes de estos dos personajes. El fariseo dice que estaba de pie, orando, erguido en su oración. El publicano lejos, humillado, apenas se dignaba levantar la cabeza. El fariseo invoca a Dios, pero da gracias de cómo es. El publicano invoca a Dios, pero pide misericordia por cómo es. Aquí ya podemos sacar una reflexión para nuestras vidas. Una pregunta. ¿Me siento yo en mi oración con derecho a exigirle algo a Dios? Y decirle, Señor, yo soy un católico que va a misa todos los días. Yo soy alguien que hace esto, aquello, lo otro. ¿O soy como el publicano que se acerca a pedir misericordia? Clamo su misericordia porque me doy cuenta que me equivoco, que cometo muchos errores. ¿Pido como el fariseo exigiendo? ¿O pido como el publicano pidiendo que se haga su voluntad y no la mía? El fariseo, pudiéramos decir, le está pasando factura a Dios. Precisamente le recuerda que ha dado sus diezmos, ha hecho sus oraciones, le está pasando factura a Dios. El publicano, al contrario, pide la cuenta, pudiéramos decir, y precisamente quiere pagar por esos errores que ha cometido. Una diferencia, precisamente, abismal entre ambos. El problema del fariseo es entonces que no se confrontaba con Dios, no se comparaba con Dios, sino que se comparaba con el publicano, se comparaba con el pecador. Todos somos santos, dice una frase por ahí, al momento de señalar los errores del otro. Pero la oración es confrontarme con la santidad, con la grandeza de Dios. Y ahí entonces vemos que no tienen para nada sentidos esas expresiones como, yo no mato, yo no robo, yo no hago esto como aquella persona. Tantas veces lo hemos dicho quizás en la confesión, porque nos estamos confrontando no con Dios, sino con el pecador. Y ese, precisamente, fue el tremendo error del fariseo. Compárate con la santidad de Dios y te darás cuenta que te falta mucho. Pero si te comparas con la maldad de los paganos, de los pecadores, vas a sentirte santo y vas a sentirte que hasta Dios te debe complacer, te debe agradecer por ese bien que haces. Hay que tener entonces muchísimo cuidado, porque en estos dos personajes se nos presenta, ya hemos dicho, el buen ejemplo o el mal ejemplo. De hecho, cada uno de nosotros sirve de punto de referencia para los demás. Algunos somos punto de referencia para bien, algunos otros somos punto de referencia para el mal. Y qué bueno que cuando te vean, digan, yo quisiera ser como ese hermano, yo quisiera ser como esa hermana, cómo me gustaría ser como esa familia. Y qué triste sería el caso contrario, que Dios no me permita caer en este vicio, en este pecado, en este desastre de estas personas. Todos somos punto de referencia para los demás. Ojalá que lo seamos para el bien y no para el mal. Que el Señor te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.